Debido al incremento en el número de contagios, usted sabe que se ha hecho obligatorio de nueva cuenta el uso del cubrebocas en espacios públicos y privados abiertos y se ha hecho hincapié en las medidas sanitarias que se tienen que reforzar en los comercios también. Los empresarios ya no quieren más decretos, ya no quieren más restricciones, ya tienen dos años y medio de pandemia, ya saben cómo cuidarse. Yo creo que la gente también. Geisel Torres, has estado platicando con ellos y son las impresiones que han venido dando, las expresiones que han venido dando en los últimos meses. Buenos días. Así es, Denise, muy buenos días. Sí, platicamos con el sector restaurantero aquí de Ciudad Victoria, el presidente de la Canirac y David Canales, y nos comenta eso, efectivamente, que ya llevan dos años y medio de pandemia y respetando los protocolos, aplicando todas las medidas sanitarias correspondientes, dicen ya la gente debe conocer cuáles son estas medidas, el portar cubrebocas, el aplicarse el gel antibacterial. Algunos restaurantes, bueno, pues optan por también poner tapetes sanitizantes, es decir, ya se conocen los protocolos a seguir y dicen ya no queremos más restricciones en los decretos que salgan cada 15 días. Ya esto representa, dicen, un retroceso en la economía, si de por sí ya se venían afectados en los últimos meses, ahora también en esta temporada de verano, pues es importante para ellos, por lo cual dicen ya no queremos que existan mayores restricciones en este sentido, por lo cual considero que los ciudadanos también deben ser responsables en este sentido y están conscientes de lo que representa el semáforo epidemiológico en Tamaulipas. Sin embargo, bueno, pues como ya lo han dicho, ya la gente debe conocer cuáles son estas medidas que deben de tomar y también de que los números están aumentando. Así que dicen, consideran, es una responsabilidad de todos, pero ellos ya no quieren más restricciones en los nuevos decretos. Es decir, ya no quieren que les estén poniendo la capacidad, por ejemplo, en los restaurantes y todo, que ya se conoce. Así que, bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo en esta entrevista el presidente de la Canirac en Ciudad Victoria, David Canales. Esta situación se esperaba, ¿no? Se veía venir independientemente, pues del color del semáforo. Sabemos que ya tenemos un par de semanas, a lo mejor se podría decir algunos meses en donde los contagios se volvieron a elevar. Pero bueno, siempre hemos comentado, ¿no?, que esto ya es un tema en donde tenemos que aprender a vivirlo con normalidad, con los cuidados necesarios, siguiendo todas las recomendaciones que nos dan las autoridades. Y así es como actuamos nosotros, los restauranteros. Seguimos siempre con las medidas pertinentes, no descuidamos el tema de cuidar a nuestros clientes, de cuidar a nuestros empleados. Entonces, pues bueno, esperemos que pronto ya después de esta ola de en donde crecieron los contagios, pues volvamos otra vez a ver esa disminución para quedarnos así. Pero bueno, sin embargo, consideramos que ya no debe, no debe modificarse ya los decretos, ya no debemos retroceder para nada. Las restricciones ya al contrario deben irse eliminando por completo, esa es nuestra postura. Fíjate, si nos vamos, por ejemplo, aquí con los vecinos de Nuevo León, en donde la situación yo creo que está más crítica, porque los, pues, obvios son más, los casos se están incrementando también, ellos están en medio de una ola de contagios, como la mayoría de los estados del país. Están atravesando una crisis de agua tremenda, igual que nosotros, pero allá las restricciones ya se eliminaron, finalmente la población sabe cómo cuidarse y si tú vas a los diferentes comercios, hay mucha gente que aunque no es obligatorio, está utilizando el cubrebocas, usa su gel antibacterial, entonces allá se eliminaron todo tipo de restricciones, pero la gente sigue siendo responsable. Así es, y es lo que se refiere el presidente aquí de la Canirac y también cuestionamos a la Comparmex en este sentido, coinciden en que ya la gente, la población debe estar consciente del daño, ¿no?, que representa el no seguir las indicaciones de salud, muchas ya personas traen en su bolsillo el gel antibacterial, el cubrebocas extra, por si alguien no porta en sí, ya se va generando esta cultura y a raíz de todos estos meses ya que tenemos de pandemia, años de pandemia, y bueno, pues es lo que están solicitando, que ya no haya un retroceso y si bien va a seguir habiendo decretos, que ya sean menos las restricciones en este sentido, y sobre todo para el sector económico que ha sido muy, muy golpeado a lo largo de esta pandemia. Bueno, pues esperemos si hay alguna reacción por parte de las autoridades de salud, que por otro lado también han dicho que a pesar de todo, digo, a nivel nacional, en un momento eliminaron el semáforo epidemiológico, que aquí continuarían con la misma medida porque les ha funcionado bien. Así es, y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que dicte el próximo decreto, recordamos que estamos en la época vacacional, perdón, y bueno, pues las restricciones deben continuar y sobre todo la gente, la conciencia de la gente, la responsabilidad. Claro, temporada, Jaisel, temporada, déjate, te paso tantito del café. Yo creo que me faltan vacaciones, eso era todo, eso era lo que quería decir. Ni te sale la palabra, quiere decir que no debes de irte de vacaciones. Pues ya me falta descanso, ya el cuerpo me grise a gritos que ya vacaciones. A lo mejor no salen las gracias a Jaisel, gracias Jaisel, qué linda, como siempre, buenos días. Buenos días.